Es crear un golpe mediático que dé a conocer estas películas en diferentes partes de Latinoamérica para que nos enteremos de lo que se está haciendo y para que ojalá industrialmente también los exhibidores, los distribuidores agarren como rienda y se apoyen en esta celebración. Tanto buen cine necesitaba un premio como este. Premios Fénix al cine hecho en Iberoamérica, en vivo desde el Teatro de la Ciudad de México. Iberoamérica